A mi derecha tengo a Ruth Martín, ella es profesora de matemáticas, pero está ya unos años trabajando en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y a mi izquierda está Luis Sanz, también profesor de matemáticas y también con una amplia experiencia en la dirección de centros e incluso en el instituto trabajando con los datos también muchos años. Bueno, como entiendo que a los que queréis escuchar es a ellos porque nos van a presentar, pues le doy la palabra ya a Ruth, cuando quieras, todo tuyo. Y al final pues abriremos ese turno de preguntas pues para que podamos realmente conocer un poquito más en detalle vuestras inquietudes. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a verlos con más detalle, sobre todo enfocándonos en el caso español. Voy a poner primero a plantear una pregunta que el auditorio no es muy propicio para ello porque estamos aquí, yo estoy viéndose a vosotros ahí un poco a oscuras, no hay mucha posibilidad de que podamos ir pasando el micro así rápidamente, pero si yo pregunto qué resultados obtiene PISA en España, pues quizá a alguien de la calle que le digas, bueno, primero, ¿qué es PISA? Mucha gente no sabe qué es el estudio PISA, incluso en el mundo de la educación tampoco conocen el estudio PISA. Ah, sí, pues eso es como un examen que vienen a hacernos de vez en cuando. Y luego la mayoría de la gente tiene esta imagen que voy a mostrar que es un chiste que se ha publicado acerca de PISA y que quizá algunos ya habéis visto. Entonces, no sé si se lee bien. Son dos estudiantes y dice, España está en la cola del informe ese sobre educación que se llama como la torre inclinada de Londres. Y dice el otro chico con Destaifel y dice, eso. Es decir, yo creo que quizá si hubiéramos hecho un sondeo al principio de la exposición, muchos hubiéramos dicho esto y sobre todo gente que no está informada y que a veces esto es lo que queda en la prensa. España, fatal en los resultados educativos, no hay posibilidad, es un desastre. Bueno, pues yo lo que pretendo transmitir es que el informe PISA ofrece una información muy rica, muy amplia, que nos puede servir para mejorar nuestra práctica y que tampoco es esta la imagen que realmente tiene nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo tiene puntos fuertes y tiene puntos débiles. Entonces, de lo que se trata es de evaluar para conocer lo que se puede mejorar. Entonces, ahora vamos a centrarnos ya en lo que es la resolución de problemas evaluada en PISA. Primero, las características generales del estudio, que ya se han comentado, pero volvemos a recogerlas. PISA evalúa conocimientos y destrezas de los alumnos de 15 años. Es importante que es alumnos de 15 años, es decir, al finalizar la educación secundaria, la educación obligatoria. Entonces, se supone que el alumno cuando tiene 15 años está ya a punto de o bien tomar una vía de estudios superiores o bien salir al mundo profesional. Entonces, queremos saber cómo están preparados los alumnos en ese momento. Son alumnos de 15 años en España, no se corresponde con un curso en particular, puesto que hay alumnos repetidores que pueden estar en tercero de la ESO, en segundo de la ESO, aunque la mayoría están en cuarto de la ESO. Matemáticas, lectura y ciencia han sido las competencias que habitualmente se han evaluado. Cada tres años España ha participado en todas las ediciones de este estudio, desde el año 2000. Se va incorporando la edición por ordenador, la evaluación por ordenador, que ya sabéis la mayoría que en el 2015 la evaluación PISA va a ser una evaluación por ordenador. Entonces, es muy importante aprender de esta evaluación que en el 2012 ha tenido lugar en ordenador para ver cómo vamos a preparar a nuestro alumnado, no porque vayan a tener que sacar mejores resultados de esa manera, sino porque el mundo en el que vivimos hoy en día cada vez es un mundo más tecnológico, entonces tienen que estar preparados para esa competencia que es necesaria actualmente. Las áreas de evaluación son las clásicas de PISA, que siempre he evaluado matemáticas, lectura y ciencia, y como hemos ido viendo, resolución de problemas, lectura en formato digital y matemáticas en formato digital. En cuanto a la participación española, ¿qué alumnos han realizado esta prueba por ordenador? La han realizado, antes también hubo una pregunta que, bueno, era más bien acerca de sistemas educativos que lo hacían, pero dentro de los alumnos, 35 alumnos de cada centro son seleccionados al azar para hacer la prueba PISA, pues de esos 35, 14 de ellos hicieron, además, 40 minutos adicionales de prueba en ordenador, que era la prueba de matemáticas, lectura y resolución de problemas. ¿Cómo define PISA la resolución de problemas? Como ha comentado Pablo antes, se ha definido un marco de evaluación completo en esta ocasión para esta competencia, resolución de problemas. Y esta es la definición que hace PISA de la resolución de problemas. Es la capacidad del individuo para emprender procesos cognitivos con el fin de comprender y resolver situaciones problemáticas en que la estrategia de resolución no resulta obvia. Eso es lo fundamental. Se plantea una cuestión y la estrategia no es obvia. Es decir, necesita el alumno realizar un proceso de análisis de la situación para llegar a la solución de la cuestión planteada. Vamos a ver este reto, por ejemplo, que se nos podría plantear. Vamos a ver si aquí hemos resuelto el problema o no hemos resuelto el problema. Se nos presenta el cubo de Rubik. Bueno, pues a ver. Tiene usted que poner todas las caras del mismo color. Y entonces damos la solución. Pues usted coja el cubo, gire los lados hasta las posiciones correctas y problema solucionado. Pues evidentemente esta cuestión no resulta obvia de manera inmediata. Entonces es un reto. Cualquier problema que plantea PISA es un reto. No tan difícil como este, claro. Porque si esto se le plantea a un alumno de 15 años, evidentemente, salvo que sepa previamente la solución, yo creo que no llegaría a la solución correcta. O sea que son problemas que es posible llegar a la solución. Ya nos ha comentado Pablo antes el marco de evaluación de esta competencia. El contexto en el que se han planteado los problemas podían ser tecnológicos cuando en el problema aparecían dispositivos tecnológicos o no tecnológicos. Y el contexto personal o social, cualquiera de ellos combinado. Podía ser un contexto personal y tecnológico, personal no tecnológico, social tecnológico, social no tecnológico. Ya nos ha expuesto también Pablo antes dos tipos de problemas que se planteaban. De naturaleza estática, donde toda la información estaba disponible desde el principio. O de naturaleza interactiva, que es lo que permite la evaluación mediante ordenador. La información no está completa desde el principio. Entonces el alumno tiene que indagar, navegando, investigando en la pantalla, para llegar a adquirir conocimiento. Y los procesos que se incluyen en esta competencia son los procesos de adquirir conocimiento y de emplear conocimiento. Que descritos más particularizadamente son explorar y comprender, representar y formular, planificar y ejecutar, y controlar y reflexionar. Bueno, pues aquí la puntuación, sí me gustaría hacer hincapié en algo que a veces también se olvida. España obtiene 477 puntos. Como vemos en el gráfico de la derecha, pues esa puntuación no es el único valor que se puede dar para la puntuación española. España tiene 477, pero como cualquier medida estadística y prácticamente medida en la vida cotidiana, tiene un margen de error. Entonces ese margen de error aparece representado en forma de intervalo. De forma que en la banda que aparece en el gráfico, la banda vertical que aparece, creo que se ve la banda esta vertical, indica en la escala todas las puntuaciones posibles para España en la competencia de resolución de problemas. Si tenemos un intervalo que se solapa con un intervalo de más arriba o de más abajo, significaría que esas dos puntuaciones no puede decirse que sean diferentes entre sí de forma significativa. Es decir, España, que está situada aquí, tiene una puntuación que no es significativamente diferente de la de Polonia. Polonia tiene 481 puntos. Pues también podríamos decir que España tiene una puntuación de 481. Es decir, todos los valores dentro de este intervalo son posibles para España, aunque su media es 477. Tampoco tiene una puntuación significativamente diferente de la puntuación de Eslovaquia. Y lo mismo por debajo. Tampoco tiene una puntuación significativamente diferente de la de Hungría. Con esto, a la hora también que sale en la prensa, ranking que ocupa España. Pues España puede ocupar desde el puesto 21 hasta el puesto 24, de 28 países de la OCDE que han participado en esta competencia. No es que sea una posición estupenda, desde luego, pero tampoco es la posición que ocupamos según estamos en esa ordenación. Es decir, podíamos estar dos posiciones por arriba perfectamente. Vamos a ver otro detalle importante, que es la distribución de esas puntuaciones. Muchas veces hemos dicho, los estadísticos decimos, la estadística es la ciencia que me dice que si tengo los pies en el frigorífico y la cabeza en el radiador, estoy a temperatura perfecta. Porque hago la media y estoy a temperatura perfecta. Bueno, pues esa media también con nuestros alumnos. Si yo tengo una clase de alumnos que todos sacan 5, su nota media es 5, la nota media de la clase. Pero si tengo una clase que la mitad sacan 0 y la otra mitad sacan 10, pues también tengo una media de 5. Entonces, esta media, para poder explicarlo un poco mejor, es interesante conocer su distribución. Tendríamos la puntuación inferior, esta de aquí, nos diría que la puntuación que tiene, que deja un 5% de alumnos por debajo. Esta de aquí sería el percentil 10, dejaría un 10% por debajo. Aquí, en esta puntuación, la mitad de los alumnos sacarían más, la mitad de los alumnos sacarían menos. Y, por último, esta puntuación, el 5% de alumnos sacarían más que estos puntos y el 95% por debajo. Entonces, la amplitud desde el punto superior al punto inferior nos da la variabilidad de puntuaciones. Como veis, España tiene una variabilidad bastante más amplia que la variabilidad de la OCDE. El intervalo desde el mayor valor al menor valor en España es más grande que en la OCDE. Es decir, hay valores más extremos. Vamos a ver esta diferencia. La diferencia en España es 346 puntos entre el percentil 95 y el percentil 5 y en la OCDE sería 314 puntos. Es decir, hay puntuaciones más dispersas en España. Tenemos aquí un gráfico con todos los países donde se está representando justo esa medida la dispersión en el eje horizontal está el eje a la inversa. Es decir, hacia la izquierda tenemos mayor dispersión y a la derecha tenemos menor dispersión de puntuaciones. Y en el eje vertical tenemos la puntuación hacia arriba, tenemos mejores resultados, abajo peores resultados. Entonces, tenemos así divididos los países en países que tienen un alto rendimiento y una baja variabilidad. Esto es la situación ideal porque tienen una puntuación media alta y además la mayoría de los alumnos están cercanos a esa puntuación media que es alta. Esto lo consiguen países como Corea, Japón, Finlandia o Estonia. La segunda situación de países son países que tienen un alto rendimiento pero tienen también alta variabilidad. Es decir, tienen la media alta pero tienen también muchos alumnos en niveles bajos, muchos alumnos en niveles altos, mucha dispersión. Ahí tenemos países como Canadá, Australia o países bajos. La tercera situación son países que tienen bajo rendimiento y baja variabilidad. Es decir, los alumnos obtienen puntuaciones muy parecidas entre sí pero bajas todas ellas. Es decir, estos países tienen un problema tanto de rendimiento como en la mayoría del alumnado. Son, por ejemplo, Chile o Turquía. Y, por último, la situación en la que se encuentra España donde tiene un bajo rendimiento en resolución de problemas y tiene alta variabilidad, como hemos visto en el gráfico anterior. Está también en esta situación países como Israel y Hungría pero, como podéis ver, Israel y Hungría tienen una puntuación realmente bastante inferior a la puntuación española. Bueno, ahora vamos a hablar de los niveles de rendimiento porque hasta ahora ya hemos comentado en algunas presentaciones anteriores se ha dicho que la puntuación española 477 puntos se corresponde con un nivel 2. ¿Cómo se definen los niveles de rendimiento? En la prueba de evaluación hay ítems de diferentes dificultades. Tenemos ítems como estos que están aquí representados que tienen una dificultad baja tenemos otros ítems que son de dificultad media y otros ítems que son de dificultad alta como cuando hacemos un examen en clase pues ponemos preguntas fáciles para aquellos que no son muy buenos estudiantes o que les cuesta más. Luego tenemos otros medios para el que saca el 5, el 6, el 7 y luego tenemos ya unas preguntas difíciles para aquellos alumnos excelentes alumnos de 10, de 9. Entonces, ahora vamos en la escala de resolución de problemas se ha definido esta puntuación con esta distribución tendríamos el nivel 1 de 358 a 423 puntos el nivel 2 de 423 a 488 hasta 553 el 3 a 618 el 4 a 683 me parece que veo el 5 y a partir de 383 puntos el nivel 6. En esta puntuación en la escala PISA como la mayoría de vosotros sabéis la primera vez que se realiza la evaluación la media de toda la OCDE es 500 puntos en esta ocasión como es la primera vez que se realiza la evaluación de resolución de problemas pues la media de todos los países participantes OCDE es 500 puntos es decir, la OCDE se encontraría en un nivel 3 y España se encuentra en un nivel 2 puesto que tiene 477 puntos la media de sus alumnos vamos a ver cómo se enfrentaría un alumno con diferentes niveles de competencia a estos ítems imaginemos un alumno C que tiene un bajo nivel de competencia entonces el alumno con bajo nivel de competencia se situaría entre el nivel 1 2 bueno hay un nivel anterior al nivel 1 que es el nivel de los que no alcanzan ni siquiera la puntuación de 358 entonces este alumno que en este nivel bajo cómo se enfrentaría a la prueba se encontraría todo tipo de ítems cuando se encontrara un ítem de estos de aquí abajo de nivel 1 o 2 pues contestaría dos de cada tres veces a esos ítems es decir no siempre los acierta pero tiene una probabilidad alta de contestar a los ítems que están en el nivel 1 o nivel 2 en algunas ocasiones contestará también ítems de nivel 3 y 4 pocas veces pero alguna vez contestará estos ítems y casi nunca contestará a los ítems de nivel 5 y 6 un alumno B que tenga un poquito más de nivel de competencia un nivel medio de competencia este alumno pues le pasará lo mismo pero con los niveles 3 y 4 dos de cada tres veces contestará a los ítems de nivel 3 y 4 y algunas veces contestará a los ítems de nivel 5 y 6 y la mayoría de las ocasiones podrá contestar a los ítems de nivel 1 y 2 y por último un alumno que tenga un alto nivel de competencia contestará la mayoría de las veces a los ítems de nivel inferior a la puntuación que va a sacar él y sin embargo contestará dos de cada tres veces a los ítems de nivel 5 y 6 de esta manera lo que se hace en PISA y en la mayoría de evaluaciones internacionales es asignar a los ítems una puntuación y a los alumnos una puntuación también tenemos a los alumnos medidos en la misma escala de puntuaciones que los ítems entonces ya sabemos describir lo que cada alumno es capaz de hacer en cada nivel si por ejemplo este ítem preguntaba acerca del problema de la distancia más corta que nos planteaba Pablo anteriormente pues entonces diremos el alumno que está en este nivel es capaz de hallar la distancia más corta entre dos puntos en un plano de situación dado y así podremos describir las capacidades de cada alumno situado en cada uno de los niveles este cuadro lo podéis encontrar en nuestro informe este y la descripción completa de los niveles de la competencia de resolución de problemas se encuentra en nuestro informe publicado bueno ahora yo tenía este ítem preparado que resulta que Pablo nos lo ha contado ya antes entonces no voy a profundizar mucho en él simplemente ver que a cada estímulo le corresponden varias preguntas o ítems en este caso tenemos la primera pregunta en la que el alumno simplemente tenía que hacer el esquema de cómo funciona el aparato climatizador tendría que decir que el mando superior acciona sobre la temperatura y los mandos central inferior sobre la humedad las tareas son de planear y ejecutar es un ítem interactivo como hemos visto anteriormente y es de un entorno tecnológico y personal este es el modelo correcto y lo que podemos aportar ahora es que la escala a veces en el caso de la resolución de problemas no solo mide lo que el alumno es capaz de hacer y si ha llegado a la solución correcta en este caso el alumno que ha llegado a la solución correcta pues obtiene la puntuación completa este ítem como hemos visto es de dificultad 3 podemos comparar que esto sí que no lo hemos visto anteriormente el porcentaje de aciertos en los alumnos españoles es algo inferior al porcentaje de aciertos en la OCD lo que podemos añadir es que también hay una puntuación parcial para la pregunta es decir no solamente se mide si el alumno ha llegado correctamente a la respuesta sino que también aunque haya escrito el esquema incorrecto pero ha empleado la estrategia correcta la estrategia correcta es como tiene que controlar tres mandos pues la estrategia correcta es dejar dos de ellos fijos e interaccionar solo con el tercero entonces si en algún momento dado cuando está interaccionando con el ordenador ha dejado dos de los mandos en la posición fija y ha movido solo el tercero pues entonces también obtiene una puntuación parcial tendríamos entonces un nivel también tres pero con menor puntuación y en este caso la OCDE el porcentaje de alumnado que ha contestado de esta forma ha sido un 12% en España también un poquito menos el 10% esta era la segunda pregunta pues también añadir que también la evaluación por ordenador nos permite ver eso la estrategia que ha seguido el alumno para resolver el problema los que han contestado completamente bien la pregunta pues entonces obtienen puntuación máxima el ítem se encontraría en un nivel 5 España el porcentaje de aciertos 13% la OCDE 17% ahora si no ha llegado a lograr el objetivo el alumno pero ha conseguido acercarse a él pues también obtiene una puntuación parcial en ese caso el ítem se sitúa en un nivel 4 un poquito más sencillo con una puntuación de 592 la OCDE ha obtenido un 21% de alumnado que ha contestado correctamente de esta manera parcial y en España un 19% bueno pues ya una vez descritos los niveles vamos a ver los resultados por niveles de rendimiento tenemos los países ordenados de menor a mayor porcentaje de alumnos en los niveles inferior al 1 y nivel 1 para que se vea un poquito mejor podemos ver así España comparada con la OCDE la OCDE tiene un 21% de alumnado en los niveles inferiores y sin embargo en España hay un 28% bastante más porcentaje que la OCDE en otras competencias estos porcentajes son bastante parecidos y el problema se encuentra en España normalmente en los niveles excelentes donde sí que la diferencia con la OCDE es bastante significativa sin embargo en esta competencia también hay bastante diferencia en los niveles inferiores aún así uno de cada cinco alumnos de la OCDE como mucho es capaz de resolver problemas sencillos en los que las tareas planteadas hacen referencia a contextos familiares si ya no tenemos contextos familiares ya necesitan una ayuda adicional para poder resolver los problemas bueno esto han sido los resultados generales lo que yo he contado ahora Luis va a entrar a analizar diferentes variables de contexto en relación con la resolución de problemas muchas gracias muchas gracias Ruth va a continuar Luis deciros indicaros aunque yo lo hemos dicho hasta ahora no podíamos haber puesto las diapositivas de todo el Congreso porque los datos estaban embargados una vez que finalice esta sesión y después de la comida todas las presentaciones las tendréis a través de nuestro canal de Slicer para que las podáis ver y observar con detenimiento y con detalle cuando quieras Luis muchas gracias bueno pues buenos días muchas gracias también por cualquier luz por estar aquí aguantando el chaparrón de datos vamos a ver ahora algunos algunos factores que pueden influir en la en los resultados obtenidos la idea no es básicamente decir que mal lo hacemos que mal estamos vámonos a llorar y a ver si ganamos el mundial este verano ¿verdad? la idea es la idea es que las evaluaciones sirvan ya lo he dicho mi compañera yo insito también en que se utilicen como medio para mejorar y los focos deberíamos también mejorarlos un poco porque no os veo y es es una sensación un poco extraña bueno vamos a empezar viendo se ha puesto de manifiesto el nivel socioeconómico influye en los resultados eso es lo que vamos a ver ahora en principio hay que tener cuidado si lees distintos informes nuestros porque los niveles socioeconómicos se miden o se hace el índice en función de los países que participan en cada una de estas competencias ahora lo hemos hecho en función de los 44 países que participan aquí de forma que el que menor índice socioeconómico nos da es Turquía y el que más como no podía ser de otra manera es Noruega ¿verdad? España se encuentra en una posición intermedia concretamente en el tercer cuarto de esa imagen que tenéis ahí abajo a la derecha algo ha pasado aquí mi competencia en el manejo ahí está es este botón como veis como veis en el tercer cuarto ahí se encuentra España ¿vale? dime que se encuentra España en el tercer cuarto del índice socioeconómico no obstante la diferencia o lo que hemos intentado poner aquí es que influencia tiene el nivel socioeconómico en las puntuaciones por cada décima que se aumentara el índice social económico y cultural España aumentaría 2.9 2,9 puntos aproximadamente por cada décima del índice pero hay que tener en cuenta que subir una décima no es tarea fácil en el índice socioeconómico y cultural no es tarea en absoluto sencilla y la diferencia dentro del país entre aquellos que tienen un nivel socioeconómico alto y aquellos que tienen un nivel socioeconómico bajo es de casi 80 puntos que es una diferencia muy elevada eso corresponde casi a casi a dos cursos académicos a curso y largo ¿vale? bueno otro de los factores que analizamos en estos informes es la diferencia que hay entre los chicos y las chicas se ha comentado en la presentación también ahí no hay diferencias significativas en esta competencia entre los resultados de los chicos y los de las chicas en España sí que la hay en el conjunto de países participantes en este estudio de la OCD de los 28 países que han participado esa diferencia sí que existe sin embargo en otras competencias por ejemplo en matemáticas a favor de los chicos es significativa y también en lectura pero a favor de las chicas en este caso ¿vale? en ese sentido la resolución de problemas es más homogénea en cuanto a los resultados no lo es tampoco en ciencias aunque no lo hemos puesto ahí no hay diferencia no observamos diferencias estadísticamente significativas bueno aquí lo que hemos hecho es ver qué pasa entre las chicas y los chicos que están en su mismo nivel de rendimiento en las materias curriculares y lo que vemos es que la diferencia se incrementa un poquito más a favor de los chicos en la resolución de problemas pero no significativamente tampoco ese 4.4 que tenéis ahí arriba a la derecha es a favor de las chicas en resolución de problemas pero no no significativamente como ya ha explicado muy bien Ruth antes qué es lo de significativo digo ¿vale? sin embargo hay países en los que esas diferencias son extraordinariamente grandes en unos bueno al menos significativas como es el caso de Australia donde las chicas rinden significativamente mejor que los chicos en los problemas cotidianos prácticos y en cambio en países como Italia culturalmente parecido al nuestro o Eslovaquia que no lo es ¿verdad? los chicos rinden mucho mejor o muy por encima de las chicas en la resolución de estos problemas cotidianos que hemos hablado bueno en cuanto a los niveles de rendimiento de unos y otras vemos aquí que los los chicos tienen mayor dispersión están más separados respecto al resultado medio que las chicas en los niveles bajos observamos un 30% de chicos en España en los niveles inferior al 1 y el 1 es decir que no llegan al nivel básico y en las chicas ese nivel ese porcentaje es algo inferior es el 27% ¿veis? en los niveles altos los chicos tienen también un porcentaje ligeramente superior a la de las chicas los resultados de las alumnas están más concentrados en torno a la media que las de los chicos no extraordinariamente pero sí algo más concentradas en cuanto a los procesos de los que ya hemos hablado varias veces aquí la posición estática esta no sé vosotros cómo la lleváis pero yo la llevo mal yo prefiero estar interactivo en el proceso este pero bueno el micro nos impide esta historia a ver en los procesos los procesos de planificar ejecutar y controlar y reflexionar las chicas obtienen en España un resultado significativamente mejor que los chicos ¿os sorprende alguno? no, no ¿se ve? a ver si lo vemos desde aquí ahí están las chicas y ahí están los chicos los chicos los chicos están normalizados a uno ¿vale? o sea se ha hecho una una digamos una comparación normalizando los rendimientos de los chicos todos a uno y luego comparando relativamente cómo están las chicas con respecto a cada uno de los procesos de forma que en el proceso de controlar y reflexionar planificar y ejecutar el rendimiento de las alumnas es significativamente mejor que el de los chicos por el contrario en el proceso en procesos en procesos que llevan tareas que obligan a representar y formular están por debajo de los chicos claramente y también en el proceso de explorar o en tareas del proceso de explorar y comprender ¿vale? bueno nada fuera de lo esperado creo yo otro de los factores a tener en cuenta en este tipo de estudios es cómo influye la condición de inmigrante es decir el que un estudiante sea de origen inmigrante o no vemos que la diferencia de puntuación entre nativos e inmigrantes en España es aproximadamente la misma que en el conjunto de países de la OCDE participantes en este estudio ¿verdad? 39 por 36 puntos sin embargo vemos que claramente nuestras puntuaciones están en ambos casos tanto nativos como inmigrantes significativamente por debajo de los equivalentes en la OCE es verdad que nuestra brecha entre estudiantes nativos y inmigrantes no es muy grande con tradicionalmente buenos resultados como Finlandia donde tiene una brecha extraordinariamente grande pero a pesar de ello nuestras puntuaciones siguen siendo bajas sobre todo en los estudiantes nativos los porcentajes de población inmigrante en la edad de los 15 años varían mucho de unos países a otros en el conjunto de países de la OCDE es del 10% igual que en España hay otros países con más inmigración como Francia y otros con mucho menos inmigración como Polonia o Finlandia estas son las diferencias que os he comentado diferencias que en resolución de problemas entre población nativa inmigrante de 15 años hablamos siempre son menores que las observadas en las otras competencias que en las competencias curriculares en esta tenemos 31 puntos como hemos dicho antes y en cambio en matemáticas lectura y ciencias están por encima de los 50 puntos la diferencia entre unos estudiantes y otros ¿vale? bueno se ha hablado también en la presentación que ha hecho tanto el representante de la OCDE como la secretaria de Estado de el nivel educativo de los padres los hemos dividido en tres niveles educativos como es habitual también el nivel educativo alto que es al menos uno de los padres tiene estudios universitarios o similares el nivel educativo medio al menos uno de los padres tiene estudios de educación posobligatoria bachillerato FEP de grado medio y aquellos de nivel educativo que denominamos bajo padres con estudios de educación secundaria obligatoria como mucho o inferiores ¿vale? bueno tenemos las proporciones ahí y quisiera determinar un poquitín verbísimamente en esta transparencia para que de alguna manera veáis los porcentajes de población bueno lo miro aquí los porcentajes de población en los niveles educativos bajos que aún tenemos en España y digo aún porque siempre que hablamos de esto a mí me viene a la cabeza el dato que en 1991 en 1991 tampoco hace tanto tiempo el 75% de la población española tenía solo estudios primarios claro hemos avanzado algo afortunadamente pero aún así todavía el 23% de los padres de estudiantes de 15 años solamente tienen estudios obligatorios como mucho eso es eso es importante fijaos que son 13 puntos más que en el conjunto de países de la OCDE donde nosotros también estamos por cierto ¿vale? los niveles de estudiantes los niveles de padres o los porcentajes de padres niveles educativos superiores son muy similares a los de la OCDE apenas unos puntos por debajo y nuestro problema está justamente en los niveles educativos en el porcentaje tan alto de familias cuyos padres tienen solo estudios obligatorios bueno la diferencia de puntuaciones así que se ha visto en la presentación y efectivamente como vemos aquellos estudiantes con padres en nivel educativo bajo tienen una puntuación similar en el conjunto de la OCDE y en España sin embargo aquellos que tienen un nivel educativo alto en España tienen una puntuación significativamente más baja que la que se observa en el conjunto de la OCDE bueno esto es insistiendo un poquito más en ello pero ahora descontando digamos de alguna manera la influencia de las materias curriculares los padres hemos puesto aquí la diferencia observada entre estudiantes con padres en ocupaciones básicas o semi-cualificadas y estudiantes con padres en ocupaciones cualificadas con rendimiento similar en matemáticas es decir hemos cogido los estudiantes que tienen rendimientos similares en matemáticas lectura o ciencias y ahí hemos visto aquellos cuyos padres tienen nivel ocupación con cualificación alta y los demás entonces las diferencias que se observan no son significativas es decir dentro dentro de un rendimiento similar en las materias curriculares las diferencias entre unos estudiantes y otros es decir aquellos que tienen familias con alto nivel ocupacional o que ocupan un alto puesto de trabajo digamos de cualificación alta mejor dicho no tienen significativamente mejores resultados que aquellos que no los tienen ¿vale? ello nos ha invitado a poner esa frase que veis ahí al final de la transparencia ¿verdad? que es que no parece estar relacionado con la baja puntuación con la desventaja social en este tipo de cuestiones que se plantean en resolución de problemas bueno la repetición de curso es un mal una rémora que tenemos en nuestro país que haya un porcentaje de estudiantes de 15 años que repiten que alcanza el 34% 33 y medio 34% es muy preocupante y es muy preocupante porque no parece que con ello se gane gran cosa ¿no? en cuanto a nivel de competencias los alumnos que no repiten curso como veis ahí tienen una puntuación similar a los de la OCD que no repiten curso la cuestión es que en la OCD repiten curso muchísimos menos alumnos que en nuestro país esa es la cuestión ¿verdad? entonces las diferencias de puntuaciones entre los que no han repetido curso y los que han repetido dos es 133 puntos en la OCD y 141 en España pero lo más importante a mi juicio a nuestro juicio es que el 62% de esa repetición se debe al primer curso es decir al primer curso de repetición de esa digamos distancia entre los de no repetidores y los que repiten dos cursos que sería la mayor distancia de eso el 62% se debe a la primera repetición de curso es decir tenemos estudiantes repitiendo que alcanzan el nivel competencial de PISA esa es la idea bueno uno de los factores claro la prueba se ha hecho en ordenador y la prueba PISA del próximo año se va a hacer en ordenador entonces claro nos hemos preguntado bueno y como andan los estudiantes españoles y en general los de los internacionales en el uso del ordenador bueno es cierto que más del 90% contestan que tiene ordenador en casa y que lo podrían utilizar para tareas escolares más del 90% y y a pesar de ello bueno pues la diferencia entre los resultados de quienes lo utilizan y los que no es significativa tanto en España como en la OCDE ¿verdad? incluso descontando por el índice socioeconómico descontamos el efecto del índice socioeconómico y a pesar de toda esa diferencia como veis ahí alcanza los 37 puntos en España y los 39 es una diferencia grande si no lo descontamos que es la realidad son 63 y 67 puntos bueno que el uso del ordenador claramente facilita la resolución de competencias está claro resolución de tareas en esta competencia en los centros el uso del ordenador es también alto entendemos no tan alto como el que tienen en casa un 75% de los estudiantes españoles contestan que tienen que disponen o que pueden disponer de ordenador en su centro educativo para resolver o hacer tareas habituales incluso por encima de lo que contestan en el conjunto de países de la OCDE ¿verdad? los alumnos que tienen acceso o que pueden utilizar el ordenador tienen puntuaciones significativamente también más elevadas que aquellos que no lo hacen y la diferencia fijaos en el gráfico inferior es cuatro veces superior al promedio de la OCDE es decir que esa digamos diferencia en España ese gap esa brecha es mayor en España que en el conjunto de la OCDE entre unos y otros bueno el formato de realización de la prueba ya sabéis que las pruebas se hacen en papel o en ordenador en el último PISA algunas materias se han hecho ya en ordenador matemáticas y lectura en concreto bueno pues este formato también ha influido nos preguntamos oye y de esa diferencia observada que se debe al manejo cotidiano del ordenador al uso del ratón a la navegación a utilizar páginas de cálculo procesadores de texto bueno pues la variabilidad que hemos observado es que en España es más grande también que en el conjunto de la OCDE es decir nosotros hemos visto que el 4,4% de la variabilidad observada en los resultados de la resolución de problemas es debida al uso propio del ordenador es decir no a las preguntas que aún no le han hecho sino al manejo del ordenador para resolver ese tipo de preguntas o de tareas y que se hubiera esperado que sacaran los estudiantes si la prueba hubiera sido hecha en papel ¿no? es decir hemos puesto aquí el rendimiento real de los estudiantes en las pruebas de resolución de problemas y el esperado según sus resultados en papel y hemos restado entonces el rendimiento en España es 21 puntos inferior en la prueba digital ¿verdad? y 6 puntos inferior al de las pruebas en papel o sea esto nos dice que tenemos un problema con el uso de los ordenadores ¿vale? con el uso de los ordenadores y voy a ir de prisa que ya me están sorprendiendo que son 5 minutos bueno en relación con otras áreas esta ya la habéis visto solo decir que aquí están las correlaciones con las materias curriculares una a una y los efectos que nosotros hemos detectado no son uno a uno sino en conjunto en conjunto el 63 más 5 el 68% el 68% se puede asociar con materias curriculares es decir que el rendimiento en resolución de problemas en la variación la variación del rendimiento en resolución de problemas se puede explicar por las tres materias curriculares evaluadas en PISA hasta un 68% luego el otro 32% es propio de la competencia en resolución de problemas bien como esta la habéis visto también en la presentación de Schleiger vamos a ir a la de España esta es yo creo que no se ha explicado bien bueno quizá la traducción que es lo que quiere decir esto esto quiere decir lo que se ha mencionado ya muchas veces en los informes de la OCDE lo que nosotros creemos también que es importante para nuestro país y es que aquellos estudiantes la línea azul es el rendimiento esperado conjunto de todos los países participantes dependiendo de los resultados en matemáticas que es la materia que más influye es decir se cogen las puntuaciones de matemáticas las de resolución de problemas se construye una curva y ese es el rendimiento esperado en el conjunto de países y la de color es la de España ¿qué quiere decir esto? que los estudiantes con menor rendimiento en matemáticas obtienen peores resultados de lo esperado en resolución de problemas eso no sucede sin embargo con los de mayor rendimiento que obtienen resultados dentro del promedio de la OCDE por concretar no lo hemos puesto pero sería estudiantes con un rendimiento alto por ejemplo por encima del percentil 95 en matemáticas estarían en resolución de problemas aproximadamente en el percentil 90 por debajo y los de abajo peor aún ¿vale? del nivel esperado bueno esto es matemáticas en la prueba digital no nos vamos a entregar aquí porque ya se ha comentado son los porcentajes en las pruebas digitales de matemáticas inferiores a los de las pruebas en papel eso es importante resaltarlo insistiendo porque el próximo la próxima evaluación también va a ser en ordenador esto está dicho ya ¿de acuerdo? los resultados en las pruebas digitales han sido inferiores no solo al de las pruebas al promedio de la OCD sino también al de las pruebas en papel en España ¿no? la distribución por niveles de competencia en lectura digital siempre nos vemos en los últimos puestos si queréis buscar a España no tenéis más que mirar hacia abajo comparando otra vez con la OCD más de lo mismo y un poco de publicidad pues muchas gracias Luis por la presentación como veis PISA y otras evaluaciones internacionales en las que participamos pues nos dicen mucho más que una ubicación en un ranking y lo que os hemos mostrado es solo un resumen todo lo tenéis en nuestra página web tenéis muchísima más información sobre este estudio y sobre otros en los que participamos de hecho ya podéis descargar el pdf de este estudio y además también nos animo a que consultéis los EDUCAINE que de alguna forma intentamos poner de forma esquemática resumida y clara y concreta pues todas estas cosas que muchas veces pues si nos entregan directamente el volumen con sus 200 páginas pues como que a uno le abruma y no se pone a leerlo en detalle vamos a abrir un turno de preguntas que supongo que tendréis algunas que hacer y como siempre se dicen estas cosas rogo brevedad en la realización de las preguntas y también concisión y concreción en las respuestas de forma que pues bueno tengamos mayor tiempo para que todos vosotros todos aquellos que tengáis interés en participar en hacer alguna pregunta pues la podáis hacer si hay alguna pregunta en la sala por favor un saludo soy Fernando Pinoza y vengo de Murcia voy a hacer una pregunta que me gustaría a ver si la he hecho a don Pablo pero vamos a ver es un poco larga pero espero que me entienda si establecemos que el currículo escolar abarca contenidos instrumentales que podríamos llamar teóricos y nada prácticos para el aprendizaje y para la vida algoritmos de las operaciones fundamentales fracciones números decimales ecuaciones de primer grado de segundo grado y que por otro lado los contenidos de la resolución de problemas que plantea Pisa no son nada teóricos sino radicalmente prácticos basados en la habilidad creativa en el pensamiento formal abstracto en la capacidad de inferir de extrapolar de pasar de lo general a lo particular la pregunta es ¿hay algún tipo de estudios que analicen si existe algún tipo de correlación de paralelismo entre los aprendizajes teóricos que ofrece el currículum escolar y el universitario y la capacidad para resolver problemas de la vida real que evalúa Pisa? o sea en otras palabras ¿es posible que los alumnos que obtienen buenos resultados en el informe Pisa sean aquellos que tienen mayor inteligencia práctica y no aquellos que obtienen buenas calificaciones en los contenidos teóricos en los contenidos perdón en los contenidos teóricos escolares y universitarios y termino con esto en un ejemplo práctico ¿la habilidad para construir el cubo de Rubik tiene alguna correlación con saber matemáticas tener buena comprensión lectora y obtener buenas calificaciones en la escuela? pues a ver aunque sería un poquito mal si no contesto algo por favor me lo indicáis en realidad lo que tenemos que tener claro es lo que evalúa el profesor en su día a día y lo que evalúa cualquier evaluación externa internacional cuando queremos comparar sistemas internacionales y es lo que nos explicó esta mañana Pablo Zoido incluso lo que explicó no sé si os acordáis con la diapositiva Joaquín el compañero del instituto en la que aparecen unos círculos una cosa es las competencias para la vida el currículum no puede abarcar todas esas competencias para la vida y por lo tanto se centra en una parte la que consideramos más importante en el caso concreto de PISA ya sabéis os lo dijo Pablo esta mañana evalúa de manera digamos tradicional tres competencias que son la lectora la matemática y las ciencias pero con independencia de eso también va haciendo otras puntualmente como por ejemplo la resolución de problemas que es la que nos ocupa hoy una cosa es por tanto lo que las evaluaciones externas internacionales hacen porque igual que nosotros poníamos ese círculo pequeñito de nuestro currículo en un lugar cada sistema educativo pondría ese circulito pequeño en distintas zonas lo importante de estas evaluaciones lo que nos ofrecen estas evaluaciones lo que realmente nos enriquece de la información que nos dan es qué es lo que sabe un alumno de 15 años haya pasado por el sistema educativo por el que haya pasado con los profesores que haya tenido me da igual qué profesores qué sistema es decir con 15 años qué es lo que sabe hacer de esto que es un marco teórico que nada tiene que ver con el currículo en PISA que evidentemente hay cosas que sí que convergen pero hay otras cosas que no pero por qué no estamos evaluando el currículum no sé si con esto contesto completamente la pregunta en cuanto a la al tema del cubo de Rubik simplemente es un ejemplo pero Luis concreta un poquito más a ver no te veo si no es que te levantes o no el problema es el foco vamos a ver yo creo que hemos insistido por lo menos aquí en que no se trata de preparar a los estudiantes para que salgan bien en PISA se trata de que tengamos en cuenta cómo salimos en las evaluaciones y ver qué se puede mejorar en nuestro sistema educativo entendemos que no es sólo hacer cuestiones aplicadas en la clase continuamente sino tal vez cambiar la metodología presentar cuestiones prácticas pero también con un cierto nivel de abstracción al menos en matemáticas ¿verdad? es decir que compaginar eso utilizando las evaluaciones internacionales que están contrastadas que son homologadas que son comparativas etcétera para mejorar nuestra metodología pero no para cambiar todo absolutamente lo que hay que hacer yo lo entiendo así al menos en una de las intervenciones del último comentarista ponente nos decía que no quería dar una visión negativa yo tengo mal el estómago y mis jugos gástricos si no incorporamos algún elemento positivo no van a funcionar bien en la comida inmediata quiero recordar que España puede presentar un resultado muy positivo que es el de la evolución de la formación de la población adulta en los últimos 12 años ha mejorado en 20 puntos la formación de la población española adulta en el nivel de estudios de secundaria inmediatamente posteriores al nivel obligatorio eso es así y el punto de referencia de España sigue siendo distante todavía de los otros países que están en Portugal que nosotros que es indiscutible que lo están en las pruebas PISA PILS TIMS etcétera pero estamos evolucionando positivamente como lo está haciendo Portugal como lo está haciendo Grecia como lo está haciendo Italia que son países que están cerca de nosotros en ese nivel más bajo del nivel de la formación de la población adulta no llegamos al 60% 50 y tantos los otros están en el 80 o en el 90 quiero hacer una pregunta voy rápido ese nivel diferente de la población adulta de España también es diferente en el conjunto de las comunidades no se ha dicho nada y ahí viene la pregunta sobre la diferencia entre resultados de las comunidades españolas claro en la prueba digital de resolución de problemas desconozco si se puede decir algo si nos refiriéramos a matemáticas en general o a lengua o a ciencias las comunidades presentan unas distancias entre ellas equivalentes a las que presentan los países europeos España tiene una riqueza de resultados muy amplia la tiene también en la competencia que estáis presentando gracias en relación con la resolución de problemas no se ha comentado nada de las comunidades autónomas porque solo dos de ellas ampliaron la muestra entonces no se ha reflejado aquí en esta presentación pero en nuestro informe está recogido el resultado de esas dos comunidades y respecto a la prueba PISA que se publicó el 3 de diciembre pues aparecen todas las comunidades con muestra ampliada reflejadas en el informe y de hecho en el volumen 2 de análisis secundarios hay unos estudios acerca de los determinantes de esas diferencias las causas que pueden que pueden haber producido esos resultados y algunas propuestas de mejora no sé si con esto queda contestada la pregunta sí aquí es que con los focos no se ve nada claro ya lo entiendo he visto una correlación entre los resultados de PISA resolución de problemas y los resultados de matemáticas sin embargo no he visto esa correlación y no sé por qué quería haceros preguntaros por qué no la habéis hecho o si no lo consideráis interesante la relación entre los datos con la lectura porque para los datos la correlación de los datos de resolución de problemas con la prueba PISA de lectura porque entiendo que para resolver un problema primero hay que leerlo después comprenderlo y después solucionarlo Sí, mira es muy rápido estos son cifras vimos que la explicación que da las matemáticas eran del 4 o 5% en torno a eso y sin embargo la lectura la lectura por sí misma solamente alcanzaba el 1% no llegaba entonces decidimos que íbamos a poner una competencia y pusimos las matemáticas porque era la que más explicaba pero lo importante es que el 60 y tantos por ciento lo explica la influencia conjunta de las tres competencias evaluadas matemáticas lectura y ciencias tratadas como conjunto me explico es decir ahí se ha hecho una no sé si menciona la palabra tenía una regresión con matemáticas lectura ciencias matemáticas y ciencias matemáticas lectura lectura ciencias y las tres entonces todo eso conjunto es lo que ves flechas ahí el 63 más el 5 68% que explican las tres materias en conjunto es decir que no es una solo por un lado una solo por otro sino la influencia conjunta de estas tres materias y el 32% residual se explicará con otras características ¿vale? de otras materias que no se evalúan en PIS y por tanto no tenemos datos gracias de todos modos he mostrado has visto la tabla de correlaciones en la anterior ahora la he vuelto a quitar donde se mostraba la correlación de todas las áreas de PISA con todas la vuelvo a poner la correlación mayor es con matemáticas aunque no excesivamente no es un número no muy diferente pero más grande bueno tenemos tiempo para un par de preguntas más buenos días gracias por darnos esta oportunidad aquí arriba fila 7 8 bueno muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de estar hoy presentes a docentes en esta presentación muy interesante y me van a permitir si me simplifico muchísimo y voy a algo muy práctico soy maestra de base soy maestra entonces tendemos a eso a ir a lo concreto con los niños yo iba a hacer una pregunta gracias a que usted me ha dado el pie porque ha hablado algo del campeonato mundial de fútbol creo que ha dicho una pregunta a todos los compañeros congresistas en que país se celebra el campeonato mundial de fútbol si yo sí que lo sé si todos sabemos donde se celebra el campeonato mundial de fútbol si y donde se celebran las olimpiadas de ajedrez este mismo año en el que España va a recibir a todos los profesionales a todos los campeones que van a jugar luego en Holanda creo que es verdad que está en nuestras manos como docentes cambiar la metodología pero como no cambiemos el panorama social los medios las instituciones lo que queremos conseguir todos no solamente los profesionales de la educación no tenemos nada que hacer está claro que los docentes tenemos un papel importantísimo en el tema pero evidentemente es la sociedad completa la que tiene que implicarse en ello y las familias por supuesto alguna pregunta más una última pregunta sí aquí a la izquierda o a su derecha mejor bueno da igual la pregunta sí en la misma línea que decía la compañera cuando supongo cuando Telefónica cambió el teléfono o góndola por los digitales pues tuvo que plantearse hacer una reestructuración de los miembros con los que quería hacer el cesto es decir se está preparando algo con respecto a la formación del profesorado ya que la secretaria de Estado hablaba de los cambios metodológicos pero no solamente haría falta precisamente coincido con la compañera un cambio en la formación del profesorado que es una asignatura pendiente que estamos viendo que por ejemplo con el máster de secundaria no terminamos de resolver sino que también es un cambio social profundo de medios de comunicación que nos tienen que echar una mano y las familias y todo en relación a esto también quería decir que siempre en España desde hace décadas arrastramos un 30% de fracaso un 30% de niños y niñas que desde hace 20 años y hoy igual acaban la primaria sin las competencias que luego son los mismos que repiten y salen ahí que son los mismos que acaban sin el graduado que son los mismos que no adquieren que vamos que no adquieren ninguna formación posobligatoria y mientras no ataquemos a este 30% ataquemos en el sentido de atacar al problema y salvar a estos niños y niñas que quedan fuera del sistema que sabemos lo sabemos prematuramente lo sabemos desde que están en tercero y cuarto de primaria mientras no atajemos ese problema seguiremos teniendo problemas graves estoy de acuerdo con el señor Sanz en que el sistema educativo no está para generar resultados de PISA el sistema educativo está para generar en las personas bienestar y eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que trabajar por atención a la diversidad no me canso de decirlo es la atención a la diversidad lo que nos va a salvar de esto más medios menos ratio y más inversión por niño y niña muchas gracias no hay nada que contrastar porque estamos de acuerdo a ver en cualquier caso la atención a la diversidad hay que hacerla en el centro cada centro tiene sus particularidades y sus características el ministerio lo que tiene que hacer es establecer el marco que permita que cada centro se adapte a esas características es decir no debemos de esperar como docentes que nos den las soluciones desde arriba aunque en algunos casos es importante ese apoyo desde arriba con esto dejamos finalizamos ya esta jornada a falta de que a falta que bueno me dicen que había una pregunta pero la última porque si no os voy a robar tiempo de la comida y si os robo tiempo de la comida al final luego va a ser un problema a ver yo quería hacer una breve pregunta pero muy breve por favor a la mesa y luego manifestar una perplejidad la pregunta a la mesa es como lleváis con los estudios con las pruebas que se hacen la diferencia que hay entre las TIN y las PIR y lo que es PISA unas centradas fundamentalmente en el currículo por más que se estén abriendo a nivel de competencias y la otra centrada básicamente en competencias esa es la pregunta la perplejidad se refiere ¿dónde estás Julio? ¿dónde estás? Julio yo estoy jubilado no, ya te veo Julio ¿dónde estás Julio? aquí ahora vale la perplejidad es que la verdad me ha parecido la intervención de la secretaria de Estado absolutamente clarividente y las conclusiones estupendas lo que pasa es que cuando vemos el nuevo desarrollo de la LOMCE vemos que los currículos aumentan las competencias desaparecen y toman lugar los estándares que creo si no estoy equivocado que es una vuelta más a los contenidos ¿qué está pasando aquí? en realidad en realidad los estándares las competencias los conocimientos son toda una mezcla en la que el alumno y el docente tiene que ir evolucionando con ello no debemos de establecer grandes diferencias entre ellos aunque los tienen y lo que tenemos que entender es que es un proceso de hecho los marcos teóricos de todas estas evaluaciones dividen precisamente los aprendizajes en precisamente esos procesos en lo que simplemente saber distinguir una información o saber trabajar con una información o realmente elaborar con aquella información pues algo el conseguir resolver un problema por lo tanto yo creo que lo que no nos tenemos que centrar es en los nombres sino en saber qué es lo que hay detrás de eso y saber evolucionar una última pregunta breve y concisa porque es que si no nos vamos mucho de tiempo había una pregunta por ahí pedida y la última no solo Julio solo una cuestión los datos nos dicen que hay una alta correlación entre las materias curriculares y la resolución de problemas nuestro problema es que tanto en un campo como en el otro estamos en un nivel bastante bajo en relación a nuestros vecinos por decirlo ¿vale? ese es el problema a favor la pregunta a ver bueno soy María yo quería decir respecto a este tema coincidiendo un poco con mis compañeros ¿no? pues que yo veo mucha diferencia entre los currículum y lo que se pide en PIFSA entonces el ministerio debería de pensar de qué manera solucionar eso no sé si por supuesto disminuyendo los programas invirtiendo pero no disminuyéndolo sino cambiando determinadas partes de los programas por ejemplo en matemáticas o también otra opción que no se ha planteado aquí podría ser antiguamente había lo que se llamaba taller de matemáticas como asignatura optativa se podría poner otra una asignatura optativa no aparte de lo que hay sino a lo mejor en lugar de alguna otra cosa digo alguien que lo estudiase y en ese caso tratar estos temas si después son por los que nos miren robo la pregunta por favor pues entonces no la pregunta es ¿se podría poner una nueva asignatura optativa donde se tratase este tipo de problemas? si una bueno no se si no se si podemos poner mira hace este fin de semana por aquí algún algún compañero que también ha estado allí hemos estado en Cantabria algunos matemáticos reunidos viendo este que se podría mejorar nosotros nosotros creemos que efectivamente hay que hay que cambiar la metodología creemos eso porque fíjate en lo que se refiere a las horas un dato más que no ha aparecido aquí porque está en el informe del 3 de diciembre en España es se dan significativamente los chicos están significativamente más horas en clase que sus compañeros del resto de países más horas sin embargo de matemáticas lectura o ciencias tienen menos claro las materias que se evalúan son matemáticas lectura y ciencias y resolución de problemas entonces bueno efectivamente hay muchas cosas que cambiar pero piano a piano digo yo bueno muchas gracias vamos a Luis Ruz por vuestras intervenciones gracias gracias